El tiempo de Spiderman bajo el control de Marvel Studios tal vez ya haya terminado, pero el estudio le regaló a sus aficionados una gran cantidad de atuendos que dieron a Peter Parker la oportunidad de lucir algo diferente al clásico azul y rojo. Uno de estos trajes fue el de sigilo que hizo de Spiderman un héroe local llamado el Mono Nocturno, pero te has preguntado de dónde surge este personaje? En el siguiente video te lo cuento. El traje de sigilo es utilizado por Peter Parker para proteger su identidad. Sería bastante raro que Spiderman, un héroe erradicado en Nueva York, tuviese una aparición en medio de Europa, pero aún no sería más que coincidiera con el grupo de amigos a los cuales ya salvó y donde Peter terminó escabulléndose para desaparecer repentinamente. Claro que solo hay que poner atención a los detalles para darse cuenta que Spiderman y el joven Parker son la misma persona, cosa que hizo Michelle y que extrañamente un sujeto obsesionado con ambos como lo es Flash Thompson no pueda hacerlo. Como sea, este traje supone el atuendo más básico de la baraja que esta versión de Spiderman ha portado, olvidándose por completo de la tecnología que caracteriza a las dos versiones creadas por Tony Stark y a la actualización realizada por él mismo más adelante. Esto sin embargo no quiere decir que se rompa la tradición de encontrar sus bases en los cómics del personaje. Recapitulando, el traje creado por Stark hace alusión a la poderosa MK4 creada por Peter Parker en los cómics. El Iron Spider al traje del mismo nombre fabricado por Iron Man durante el arco de Civil War. La versión casera es probablemente un guiño al atuendo portado por Ben Rayleigh como Scarlet Spider a mediados de los noventas. Y el más reciente que fue fabricado por Peter con la tecnología Stark nos recuerda a la versión de Otto Octavius en Superior Spider-Man con algunas inspiraciones del diseño utilizado por Miles Morales. Es claro que el traje de sigilo toma mucho de la versión noir, aunque está muy alejado de esta visión y fundamentos que representan a este Spider-Man que es uno de los más violentos del universo arácnido. En este punto podemos dar por un hecho que aunque Marvel se basó en los cómics del personaje para dar vida a todos estos trajes en el cine, no necesariamente son una adaptación de ellos. Y salvo por el Iron Spider, ninguno lleva por nombre lo mostrado en los cómics. Sabiendo eso, que el traje no es una adaptación de Spider-Man noir, ¿por qué se llama Mono Nocturno? Volvamos a los cómics del personaje. Durante sus más de 50 años de publicación no encontramos a ningún Mono Nocturno, teniendo en Spider-Monkey a lo más cercano al nombre, aunque es evidente que esta no fue una fuente de inspiración real para la producción, ya que el personaje que debutase en 2008 nada tiene que ver con el diseño de la película. Si vamos un poco más allá, en Marvel podremos encontrarnos con Hitmonkey, personaje que inclusive ha interactuado con Spider-Man, pero que no se asemeja a la idea central del Mono Nocturno. Claro que en la vida real sí que hay un Mono Nocturno, el cual es nativo de Panamá, pero nuevamente nada tiene que ver con Spidey. El origen de este nombre en realidad parece ser obra de la casualidad y la visión de John Watts, el director de la película. El diseño, aunque retoma elementos de Spider-Man noir, está inclinado hacia el propio Marvel Studios, basándose en la idea de ser fabricado y otorgado por S.H.I.E.L.D., de ahí el parecido con otros diseños portados por otros personajes. Según Ryan Meindering, quien diseñó el arte conceptual del mismo, en un inicio lucía mucho mejor, siendo más imponente y serio, algo que no calzaba con la idea de John Watts, quien de a poco le fue deformando para hacerlo menos serio, retomando el elemento cómico que da forma a la película. Para John Watts era importante que este traje no pacara al resto, incluido la versión creada por Peter Parker mostrada más adelante, así que empezó a quitar elementos, dejando la esencia inicial pero agregando más humor, desviándose totalmente de su fuente inicial en los cómics y de la primera versión otorgada por Meindering. El nombre que da forma a este alter ego de Spider-Man es totalmente original y no encuentra inspiración en los cómics, apuntando al lado cómico de esta versión, siendo uno de esos pocos elementos que encontramos en las películas del personaje que no tiene nada que ver con los cómics, dejando en evidencia que Marvel Studios es bastante bueno para reinventar a sus propios personajes. Una lección más sobre cómo no todo tiene que salir de los cómics. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Te decepciona saber que no hay una historia más increíble detrás de este traje? ¿Te gustaría seguirle viendo en la gran pantalla? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber esta y más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.